Bueno, a casi seis meses de que la tumba de Jesucristo fue reabierta ante los ojos de contados testigos, la noticia se supo en todo el planeta. Pero lo que ocurrió realmente en el lugar, pocos lo saben y hoy se lo vamos a revelar. Una nota de mi compañera Alejandra Carvajal. Aquí, entre estos olivos, cuenta la historia que unos soldados capturaron a Jesús histórico. Y con esto se dio paso a la pasión de Cristo. Aquí, en la ciudad vieja de Jerusalén, por las calles del casco antiguo, deambulan todos los viernes del año una procesión de peregrinos que recorre la vía dolorosa, el camino que la historia supone recorrió Jesucristo. Pero, el lugar clave para entender todo esto es la Iglesia del Santo Sepulcro, en donde en 1555 fue descubierta la supuesta tumba de Jesucristo. José de Arimatea usa la tumba que iba a ser de él como judío y se la dedica justamente a Cristo. La tumba actual está más o menos a poco más de 500 metros del lugar que uno pudiera imaginar. Tiene todas las características. Si había una piedra, sí. Estaba el camarín, sí. En el siglo II, cuando estaba el emperador Adriano, él mandó construir justamente, en donde está la tumba, mandó construir un templo pagano. Porque seguramente, algunos cristianos iban a hacer algún tipo de acto de veneración en la tumba, o harían algún rito. Después de dos siglos de estar totalmente cerrada, la tumba de Jesús fue reabierta el pasado 26 de octubre del 2016, ante los ojos de una científica, una cámara y tres custodios de Tierra Santa. Pero, ese día, los presentes vivieron algo increíble. Alguien comentó ahí, y eso es científico, que en el momento que abrieron la piedra, los aparatos que estaban alrededor dejaron de funcionar. No tiene ninguna explicación. Yo creo que cuando se empieza a hablar de un lugar sagrado, efectivamente uno empieza a tener una sensación distinta. Empiezan a suceder cosas distintas, y no solo por los aparatos. Al mover la losa, los ordenadores de soporte de los instrumentos se pararon. Pero la científica no dio detalles de lo que este hallazgo pudiera significar. Seguramente esto que sucedió con estos aparatos, pues representa que efectivamente estamos en un lugar sagrado, y un lugar sagrado es un lugar de misterio. Estamos tocando un terreno que va más allá de nuestras propias sensaciones. Sin duda, enigmas de fe. Más de 75 millones de pesos dentro de este proyecto de conservación y reconstrucción. Sin duda, un lugar misterioso que ha unido a creyentes y ateos. Sin duda, un lugar sagrado es un lugar sagrado.